Muy bien, vamos a ver Vamos a ver que todo va a empezar una nueva guía Esto quiere iniciar o sigue en pausa Creo que sigue en pausa Bueno, se va a ver pero es lo que hay Quita pausa Squaresoft Squaresoft No Gracias por ver el video. 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 Eso sí, todas son cortas de duración, así que no hay problema en lo que es la duración. Puede ser que alguna dure un poco más que otra, pero en sí todas son cortas porque, a ver, es un juego viejo. Pero eso... Podría comenzar en orden, orden cronológico, que sería con este. O podría hacerlo como quisiera. Si eso, voy a... voy a hacer primero con este. Vamos primero con Q. Y la razón es porque el robot este, su historia es una novela visual casi. O sea, solamente hay un combate al final. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este juego lo volvieron a lanzar este año. O sea, 2022 lo volvieron a lanzar con mejores gráficos. Pero esencialmente es el mismo juego. O sea, quitando una cosita que ocurre más adelante, es el mismo juego. Y bueno, otra cosa es que en esta versión no te explican, al menos tengo entendido, no te explican cómo es el sistema de combate. No hay indicación, no hay nada. O sea, te toca arreglarte por tu cuenta. Ah, y el juego no es que haya salido en español, es un parche. Este juego se quedó únicamente en Japón hasta que sacaron la versión esta moderna. Ah, vale. Ahora me tengo que mover. Espérate. Ahí está. Muy importante acordarse el nombre este. Robert. ¿No quieres que el robot elija su nombre y ya está? Venga, toma por culo. Ven conmigo porque eres un robot, eres mi esclavo. Al. ожно. Un, cambiar. Ap listo. Conmigo. Ah, conmigo. Es un tipo de un Her depuse. ¡Gracias, Por eso, este capítulo no tiene combate O sea, hasta el final No hay combate alguno Creo que es por eso que Si quieren Empezar por un capítulo Comiencen con este Creo que tengo entendido que es el más fácil A ver, solo tiene un combate Y más o menos por lo que vi Creo que entiendo como es el combate Si, déjame ponerle nombre Le voy a poner Robó Así de cutre soy Este robó Le pueden dejar el nombre El nombre original si quieren Aunque no No importa nada porque o sea, este personaje No habla O sea, ahí parece ser que tiene una boca Pero no habla Así que no hay problema Ponganle el nombre que quieran si quieren Robó No hace falta Un robot se lo Se lo sabe de memoria Perfectísimo Voy a esconderte Puta Ahora te voy a encontrar La puedo abrir el menú Ahí está O sea, tienes la opción de audio Pero Si 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 quiero moverme rápido Tengo que apretar El botón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué raro. Gracias. 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 Darth Vader. Darth Vader. Darth monger. Porque es un cabo. El cabo. El cabo Darth monger. Te intimido. Es un marica el robot, eh. Lo um. Ay, no te preocupes El cabo Tan solo le gusta poner El calor En 300 Le gusta sentir Que tiene el sol al lado Pero no pasa nada Creo que me estoy haciendo Toma por culo Y lo sienta y todo Putísimo, vamos Eso es, enséñale al robot A hacer tu puta Tu, tu puto esclavo Que bien ¿Me dejas jugar? Tú que quiero jugar Capitán cuadrado O sea Está tan musculoso Que por eso le dicen Que es cuadrado Ven, y esto es Lo que es El combate Hay un huevo de habilidades Y Hay que acercarse Espérate Ven Uno se puede mover Aunque Si uno se tarda En moverse tanto Pues eso Te atacan Espérate ¿Qué es esto? Absorbe vitalidad Venga Así me curo Como un guarro Tengo entendido Que en esta En esta versión La original Ahí es un poco Bastante Puta mierda O sea Que no No hay que preocuparse Mucho Puede ser Que haya algún combate Que sea complicado Pero En general No habría problema Tengo que ver Si le había dado Ah Pues te habías tardado La mierda No pasa nada Si pierden En este juego No es game mover Ni nada Al menos eso Tengo entendido O sea Que no No es en plan Ah no Es que lo que haga El capitán cuadrado Se transfiere al robot No El robot Creo que tiene Unas estadísticas Por separado Ven y pueden crear Pisos Que hacen daño ¿Por qué me obligas A matar A estos bichos? Ah Y te curan Cada vez que termina El Buah Espérate Ah bueno Ven y cuando tienen Poca vida Se agachan Apestas Si, si Vete a la mierda Venga A darle café Que eres un guarro Que no Que no quieres hacerte tú el café Quieres que te lo den Es una mierda De café Toma Te doy una mierda De café ¿Quieres? Se doy un café Que es una putísima mierda Súper amargo Sin azúcar Ni leche Que es más café Que agua Que asco Y conozco a algunos Que se hacen así Que es en plan Le voy a echar A este vaso De plástico Que es una puta mierda El vaso este Genérico Para tomar café Le voy a echar Un poquito de agua 3, 4 Ahora no me sale La palabra Polvo de café No me sale La palabra Que va Voy a hacer ahí Una cosa súper rara Súper negra Negra marrón Que parece mierda Y luego ahí Le vuelvo a echar agua Para hacer café O sea Conozco a gente Que lo hace así Que es en plan Que es la gente De lo que es Lo de reparación De PC ¿Qué me manda? Espérate Espérate Tengo que hacer una pausa Me decía Que tenía que responder Algo en Aquí en el What Vale Como voy diciendo Que se hacen unos Cafés Que uno dice Pues esto es Una puta mierda Y luego vas a estar En el baño Cagando Ay Dejate De mi Ehh 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 Que uno dice Esto es una Puta mierda O sea Vas a terminar En el baño Encerrado Literalmente Que podría tomar Tomar Un café Que o sea Siempre Todas las clases Ehh A las 8 Vale Ahí tomando café Podría tomar Pero es que Una hora O dos Más o menos O sea Que estoy Estoy comiendo Y es en plan Voy a Voy a echar La comida Encima Del café No Que es una mierda Y me jode un poco Porque soy yo El que El que compra Vasos Pero bueno Pero bueno Y se va Y ya está Te mira y se va Y se va Y se va Y ya está Te mira y se va ¿Pero eso qué? ¿Voy a mezclar ahí café y luego alguna mierda que coma? Luego estoy en el baño encerrado. Sí, sí. A ver, creo que dos horas después no creo que me haga algo, pero... ¿Qué sé yo? Y aparte está el tema de que, claro, si me tomo un café a la noche, luego no duermo. O sea, luego... Aunque bueno, luego soy el hijo de puta que se duerme súper tarde, pero digo... Si ya me tomo un café a las 8 de la noche, es que no voy a dormir directamente. Estoy... Estoy toda la mañana. Ay, ¿qué quieres que mire? Mira qué bicho. Un bicho de Final Fantasy. Porque el BFMod es de Final Fantasy. Y bueno, también sale en Kingdom Hearts, en el primero. Que luego no sale en ningún otro. O sea, ni siquiera sale en Chain of Memories. El BFMod. Lo ponen en el 2, pero solamente en una cinemática. O sea, solamente sale en el 1. A ver, en parte se entiende. Quienes hayan jugado en Kingdom Hearts 1. Con la cámara de mierda que tiene. Realmente lo que es la cámara, el problema es que se empieza a notar. Joder, bueno. Relaja, Cabo Munger. El problema se empieza a notar. Más para el final. Desde mi punto de vista. O sea, que me acuerde la vez que jugué el Kingdom Hearts 1. No me lo pasé varias veces. Me lo pasé una vez, pero lo jugué tanto que al final eso. Me acuerdo perfectamente de cosas. Creo que tenía que ir al piso 3 y no al... Y no al 2. Me acuerdo de cosas y claro. Lo de la cámara que me acuerde me daba problemas solamente al final. Y sobre todo con enemigos que son gigantes. Y no me podrías haber dejado en esta parte de la sensación. Bueno, aquí están todos. Menos el Cabo Munger. Bueno, como pueden ver ya se está empezando a notar un poquito en que está basado este capítulo. Bueno, como pueden ver ya se está empezando a notar un poquito en que está basado este capítulo. Claro, como no. Ir afuera de la nave. Que hay riesgo de morir. Voy. Bueno, como pueden ver ya se está empezando a notar un poquito en que está basado este capítulo. Ahora hay que ir hacia el piso 2. Ahora hay que ir hacia el piso 2. Y a la sala esta que había dicho que si abren todo mueren. Ah, esta es la enfermería. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿O era en el 1? Creo que era en el 1 Sí Ay, no sé, pilín Tío, no me digas que esta la traducción la hizo un puto argentino Me cortó los huevos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes, Negri! No, 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 no. 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 No, no. No, no. 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 ¡Ah! ¿Estás llorando o qué coño? ¡Ah! ¡A pelado! Gracias por ver el video. ¡Pero bueno! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí! ¡Vete! ¡Vete! Me imagino que estos fueron al piso 3. Se están tomando unos cafés. Serían muy de hijos de puta, ¿no? Que bien, hagan ruido. ¿Por qué no? Ah, que ya tengo uno. No sé, bebe café. A veces tarda, ¿eh? El capitán. No sé. 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 Creo que tengo que ir a la esclusa No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Lo bueno es que el lugar no es grande Por lo que en sí no hay problema Como el lugar no es grande Se puede ir de un lado para el otro sin problema No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Es esa quien tienen cadáver, qué creepy Se ha vuelto loca Está en la darkness ¿Qué hace con el cadáver tontita? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Y va Dice, deja el cuerpo Dice, no, trae mi cuerpo Pero se lo deja 11 de 10 No Dice, no, trae mi cuerpo Dice, no, trae mi cuerpo que es el bicho este. No está. Está ahí. Hay que tener cuidado, porque esto es como el Mother 3. Si el bicho les toca, mueren directamente. O sea, no hay manera de salvarse. ¡Ay, no! Y no se quedan sin oxígeno o de milagro, no sé. O sea, en cualquier otro de estos, con solo abrirla un poco, ya está. Pelaron todos. Pero aquí no. Aquí sobreviven. Aquí aguantan el oxígeno. Son superhumanos. El oxígeno. Son. El oxígeno. Son. Son. Gracias por ver el video. Sí, sí, perdón. Sí, sí, como si se pudiera pedir perdón por casi matar a todos abriendo la mierda del aire. Toma ahí, café agrio. Toma café. Toma. 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 nooo y se muere el Negri se estaba en este piso que me aguardé creo que sí ya como hago esto Ven, si te toca Esto creo que es la peor parte Ahí está OUK FD Y ya se ha ido el bicho ¡Pero bueno! ¿Cómo te esquivo? Ah, y hay veces que no pasa nada Qué bien En esta parte voy a hacer guardar rápido Porque es que sencillamente no hay manera de enfrentarse al bicho O sea, si me toca, pierdo C string if Oh 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 Ooh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo sé, lo voy a llevar al café. Ah, ya tengo uno. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me pegas a este? ¿Ve? 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 Ven, ¿Ve? 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 Me imagino que hay que usar uno de estos aquí. ¿Ve? 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 que duraría tanto al menos que ahora está el bicho ahí y 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 apelado pero bueno y la música está y 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 se va a curar así que no hay problema 5 además como me estoy curando no pasa nada o ya creo que es 7 8 9 y 10 a veces que si podemos empezar al combate como tal y 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 me baja mierda hay que destruir lo lo que tienen los dos lados para que no pueda curarse lo que ven se está curando todo el rato es muy puto y 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 ojo que cuando hace contraataque no ojo tengo que matarlo así es un poco caca pero bueno le tengo que matar así no queda de otra de esta manera no activa el contraataque esta creo que es la única vez que voy a hacer esto de acelerar el combate porque es que es el único combate y es así no es como los demás combates de ahí está los demás combates del juego son mejores porque se puede hacer más cosas y y el enemigo no se está curando todo el rato y 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 todo vuelve a la normalidad dos horitas me costó al final del capítulo pensé que iba a durar una sola pero bueno y 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